Se llama Daniela Daniela ¿No te crees? Si, si te parece Si, si te parece Nooo Pero no te aburrís ¿Este qué? Yo soy Mariano ¿Cómo dice con los tomas? ¿Cómo dice? Vamos a despedirnos Si no te acabo de despedirnos A ver, ahí voy a... Ey, vamos a despedirnos Vamos a despedirnos ¿Tú crees? Al otro Nooo Pero ella se parece a otra también de A otra famosa Disrespectful Disrespectful Nooo A otra famosa A otra famosa Disrespectful ¿Tapoco no ya te habían dicho? Si se parece Disrespectful Hola Vanna No porque Vanna No porque Vanna Pero Vanna ya no soy ¿Tú te pareces a Ana Paola? ¿Tú te pareces a alguien? ¿Tú te pareces a alguien? Pero no nos damos aquí ¿Seguro? ¿De cuántos minutos? ¿Tú me estás quebrando? Así quiero que me quiebres A mí, a mí, a mí, a mí A mí, a mí, a mí Pero bien recio, bien recio Me compararon con esta... Bien recio como si me odiaras No, me parece como si me odiaras ¿Para? Sí, sí Ay, cinco días No, pero no cantas tan bella ¿E ella se parece a mí? No, no, no ¿Te acuerdas tú de los hielocos? Ella se parece a mi amiga Maike ¿A Maike? Sí ¿Qué hielocos? Gustavo se parece a la paz ¿Qué hielocos? ¿Qué hielocos? ¿Quién se parece a la paz? Yo, yo me parezco a la paz Sí Yo ¿Qué? A mi, yo coleccionaba los hielocos Neta, yo también Y yo coleccionaba los hielocos mundialistas ¿De acuerdo? Ah, estoy muy bien, creo que ¿Y estás? Hija mía, estás tapando la... La pasadera 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 Y pasa bien isla Y pasa bien isla La gaza De la pasadera Y pasa Y pasa bien isla De isla De isla La pasadera 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 ¡Eh! ¡Ahora! ¡Otra! ¡Otra! En fin destro Duyete Me haidito El no es Oye.. Tu conoce la de la culebra Portal del Espíritu Un tiempo le consumes A la culebra, y vamos a la culebra, el mundo de venir cerquitita de mi, yo vi a una culebra volviendo hacia mi, yo grite, ay la culebra, y yo grite, ay la culebra. A la culebra, la gente está aluyendo, respirando y olomando, solitos, asustados, comenzaron a gritar, huye José, huye José, huye José, ven, para acá, cuida con la culebra, te muerde los pies, ay, si me muerde los pies, si me muerde los pies, yo la voy a querer usar. Vida pa allá, ven, pa allá, cuida con la culebra, te muerde los pies. La de Chicago Buenas noches de verano Es que esas las oía yo cuando era morro Mi papá las ponía en el carro No vayas de caballito que te voy a regañar Y también le decía Ay chiquitita linda pechocha Ven tu mamá como te quiere tu mamá Ay chiquitita linda pechocha Ven tu mamá como te quiere tu papá Ay chiquitita linda pechocha Ven tu mamá mejor te quiere tu papá Y la de la Lupita Que le pasa Lupita Que le pasa Lupita Que lo que quiere Que no baila Que no baila Que no baila Que vaya Lupita Que vaya Lupita Mambo 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 Si Si Oye yo tengo una duda La de Provócame es de Chayano, es de Banda Machos La original También la tiene Banda Machos Provócame, mujer Provócame, provócame Ay, si esa canción es un día ayer Si es de Chayano No lo canto de hoy, pero es original No, 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 pero La buena de Banda Yo quiero una novia coja Yo quiero una novia coja y entre más coja Mejor Yo quiero una novia Peretica pelada No, no, no Pelada, pelada, pero bien Pampuda, pelada Te lo veo bien Pampuda, pelada Te lo invitaron a una fiesta De casa de Casimira Me invitaron a una fiesta de casa de Casimira Y cuando ella estaba dentro ¿Qué me dice? Algo así, ¿no? Esa no me gusta Y cuando ella estaba dentro Que me mira, Casimira Tan, tan, taran Tan, taran Tan, taran Tan, taran Tan, taran Tan, taran Los dos huecos que tiene Yo se los digo enseguida Echa parra, peledizca Y coja cuando camina Con el loco va mirando Y con el otro Casimira Tan, taran Andale, igualita Igualita A ver, mija Nomás se faltó la frita Un ojo a punta Calcón Y el otro No, no, no Ay, Karen Como aquello ¿Qué? Como aquello De las chichitas orbitadas Del vestido Pues eran las mías Todo el mundo sabe ¿Qué tiene? Todo el mundo sabe Todo México Que las chichitas orbitadas ¿Qué sabe, mi amiga? Esa La verdad La verdad La verdad La verdad La verdad Es que estaba el vestido así, apa O sea, estaban mis chichas acá Y las olas se lo vestido acá Para ver Ustedes que abundaban para Acapulco Y yo entran para Cancún Y luego pasaba Y luego pasaba el huyo acá No, y A mí me dio una pena Pero se me tuvo que acomodar Que nadie me ha ido acomodando las cosas o yo Oye, es que No, 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 no Si, no, no Yo le voy a la boca Y la otra Pareciste el de Matrix Pareciste el de Matrix Entonces Ya, y lo voy a uno Así de así Ahí va la vuelta 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 Así Ay, qué cuchillo Ay, pues es la pura copa Y aparte Estaba ahí la pura copa Le entraba el dedo acá Todo Así Así Pues el hotel no se veía tan mal No se veía tan mal Bueno, si la cámara pasaba así No se veía tan mal Oye Pasaba la cámara Oye, ¿por qué no pasa? ¿Por qué no pasa? ¿Es que se atoró? Más arriba Más arriba A ver, perdón, perdón Con razón Ay, me pegué, me pegué Sorpresa, sorpresa, sorpresa Ay No me querés No me grababa la cara Oye, si es cierto Las tomas nomás se veía De aquí De aquí De aquí De aquí ¿Cómo? Nomás cuando cantaba Los tomaban de aquí para acá Ay, ay, ay Ay, no iba a decir algo Yo iba a decir